no te duvas mucho no te duvas mucho no te corras no te corras no tienes por que correr vamos Muñuña Muñuña en medio vayan los dulces, chicles, barritas tranquilo, tranquilo trajeron un dólar pero déjelo acabar un trago vamos Jumbo vamos Marviel acercate Topi acercate Topi háblenle háblenle con los parados vamos abra Plátano abra la orilla lo lleva la orilla la orilla tranquilo Colón la orilla o la orilla la orilla la orilla colón manda la orilla que la oiga no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Uy! Fíjese que se cierra ¡Uy! ¡Colón! ¡Uy! 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 ¡Fuera! ¡ pongam! ¡Worja! ¡ Hudson! ¡Saca el pin que es tuyo! ¡Mickey! Vamos atrás... Colón feliz Colón Él le quedó Colón ponerle ganas perro No, pero allí hay tres ya No, pero allí hay tres ya ¿Qué dices? Salida al fuera, salida al fuera No te metes, Colón Dale, dale, dale Colón Colón Ahí se te va a dar el individual Ahí le ve las ibas a hacer Vení con él 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 Y eso es por el error de cuando yo me la quiero cubrir Ayer ¿Usted? Sí Se la toca todavía Mira Se la toca todavía Se la toca todavía Mira 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 Ven Vení con él Vení con él Vení con él Vamos Vamos Abrámonos Vamos, Colón Levantale la mano Colón Vamos, ahora Vamos, ahora Vamos a pelear Andá, andá cabrón Es tuyo Es tuyo Quítatelo ¡Vámonos! 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 Vámonos! Mucha, mucho, Colón Está buena, cabrón Colón, Colón, ve lo que él va a correr cuando mira esos balonazos Metete Chino, metete Ahí atrás, apoyate, apoyate Con ganas perro, con ganas ¿Para allá va abriendo? ¿Para ahora debe venir? Mira Mira Ya fijado Ya fijado que el mismo trote tiene Agua Colón, no te metas antes ¡Jala Colón! ¡Jálela perro, jálela, jálela, que duya! ¡Métele el otro! ¡Métele el otro! ¡Anda, anda, anda bicho! ¡Mándalo, mandalo, mandalo! ¡Mándalo, mandalo! ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Pero bebé! ¡Está tirado! ¡Uy, ya hay que ver el portero! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, güey! ¡Así te vas a meter siempre! ¡Ven! 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 ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven! Bueno, ¡es tuya! ¡Ven, Colón! ¡Ven! ¡Marvin! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Métela, métela, ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, Colón! ¡Aaaah, Colón! ¡Bajemos, bajemos! ¡Seguro! ¡Allá abajo! ¡Hablale, hablale, hablale! ¡Hablale! Colón, va solo. ¡Mudate, que mudate, que va solito! ¡Adentro, Colón! ¡Mámbete, Chino! ¡Buenas, Chino! ¡Buenas, Chino! ¡Buenas! ¡No, es que él va a decir si de rancho así para que lo meta la gringa, la adentro! ¡Vamos, Chusillo! ¡Vamos! ¡Pasó, pasó! ¡Lo bajó! ¡Dale, Colón! ¡Lo bajó nítido, lo bajó! ¡Abajo, cabalito, le pegó! ¡Sí, Colón! ¡Vamos a la esquina! Tío, a mí me quedó como cinco, como diez le cobraron, pero yo... ...por que no le tiraron. En las motos no lo llegaron a tirar, porque... ...se aburrió... ...y está otro que se aburrió de esperarlos allí, en Nicolás. ¡Está bien, el tío! ¡No, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven de la banda! ¡Se lo corrió la banda! ¡Ruben! ¡No le esperé! ¡Aquí no hay! ¡Aquí no hay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, con el chino! ¡Ya se vencé al gol! Espérenme, espérenme, que ahí viene el gol, ve! ¡Miren, ve! ¡Fue el chido! ¡Fue el chido! ¡Ay, el rebote! ¡Puta! ¡Ay, el otro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya, esperen hasta Colón! ¡Colón! ¡Y no está a fin nadie! ¡Ja, ja, ja! Mi hijo, le dio un tiro para que Colón se le ve que andan ahí todo escurrido. Fabio, como cuando la hija jugaba y ya para llegar a la portería se paraba la pelota. Vaya. Una carrera, mira, hija. No, y la hija iba corriendo adelante, vean, mira, te acordás. Se la dio habilitado, no lo aprovechó. Se lo va a hacer, se lo va a hacer. No, hombre. Va a tirar, va a tirar. Uy. Vaya. Chupa, chupa. No, lleva, llevate a Colón al baile, Fabio. Ya no vas a tirar. Sí, a tu papá vamos a llevar al baile. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Está cerca, cerca. Uy, tiró de esquina. Mejor les cobran. Ahí están hablando que ni has pagado. ¡Lleguen! ¡Vamos! ¡Una chino, una chino! ¡Vamos! ¡Corre chino! ¡Corre chino! ¡Pues díganme que no le digo a chino! ¡Porque no me tiene mi cuerpo! ¡Avivimos, Nilbong! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Cómo que la de ustedes? ¡Lleguen! 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 ¡Solito estaba! ¡Lleguen! 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 ¡Miren a los niños cómo están dando! ¡Oy! ¡Uy! ¡Hijole! ¡A ver! Pegale. ¡Ay, que la vea! ¡Ya está Chalo! ¡Ah, allá está�o a Chalo atrás! ¡Lleguen! ¡Lleguen! ¡Vamos, Colón! ¡Avivamos, Nilsa! ¡Vamos, Nilsa, aseguro! ¡Lleguen! ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Buen gol! ¡Vamos, Colón! ¡Ven, que ven! ¡En la nariz de él! ¡Le pegan al bicho y no miren! ¡Piescerote! ¡Ahí está, Colón! ¡Ahí está! Ay, tío